Provócame a mí y dame sentimiento muchacha bonita, claro que sí, no me provoques más No sé qué tiene esa mujer que a mí me gusta tanto, cuando la veo caminar algo me está pasando No sé si es una manera de mirar o será su lindo caminar, ella tiene algo que a mí me llama la atención Y yo le pregunté por qué suele ser tan bella, que se enamore de mí, si yo la quiero a ella Y yo le pregunté por qué suele ser tan bella, que se enamore de mí, si yo la quiero a ella Enamórate de mí y dame sentimiento muchacha bonita Provócame a mí, oye lo violín ¿Por qué luces tan bonita? ¿Por qué pareces tan bella? Mira que yo la quiero, ella es mi sola y mi estrella tú ves ¿Por qué luces tan bonita? ¿Por qué pareces tan bella? A las doce de la noche la buscaba, pero nunca la encontraba, no lo que va ¿Por qué luces tan bonita? ¿Por qué pareces tan bella? Yo la quiero, yo la adoro y le doy mi corazón ¿Por qué luces tan bonita? ¿Por qué pareces tan bella? Explícale Ataca prima Provócame a mí Ambo Ambo No me provoques más Quítate ese chorcito corto, déjame vivir Míralo así Pero qué rico mi mambo Mira que yo la quiero Por qué pareces tan bella Provócame si tú quieres mujer Por qué pareces tan bella Si tú me quisieras, si tú me adoraras, qué lindo serías Por qué pareces tan bella Eres mi sola y mi estrella Venga Por qué pareces tan bella No me provoques más Déjame vivir Provócame No me provoques más 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 No me provoques más